El día de hoy les voy a hablar sobre la amnistía obstructiva del sueño, pero sobre todo sobre sus repercusiones diurnas. La amnistía obstructiva del sueño se piensa que es un problema únicamente de personas con obesidad mórbida. Y sí, efectivamente en ellos hay una alta frecuencia de amnistía obstructiva del sueño, pero no nada más ocurre en este tipo de enfermedad, sino que existen algunas otras condiciones en donde hay también amnistía obstructiva del sueño o amnistía mixta o amnistía central. Habitualmente el problema de la amnistía del sueño se llega a normalizar. Es decir, es el papá o la mamá que ronca en casa y que, si eso no es muy intenso, es motivo de bromas, motivo de algunas burlas. Y cuando la cosa agrava, es decir, que la persona tiene mayor intensidad de ronquidos, es cuando ya lo mueven de cama a otra habitación. Sin embargo, el problema no es el ronquido, es decir, todo mundo en algún momento roncamos, sino realmente el problema es las pausas, las pausas respiratorias. A esto es a lo que le llamamos apnea. En nuestra sociedad contemporánea, eso se registra y se hace subjetivo en las unidades de sueño. Como decía yo, puede ser un poco molesto para las personas que rodean al paciente y se llegan a cambiar de cama y hasta de habitación. Lo que realmente ocurre es cuando estas zonas de la orofaringe, la obesidad no nada más en el abdomen, la grasa también se encuentra colocada en las zonas de la orofaringe. Y si el paciente está, sobre todo, recostado en el cubito dorsal, es decir, boca arriba, pues esto va a hacer que tenga una completa obstrucción de sus vías respiratorias. Esto se diagnostica en las unidades de sueño, en donde puede hacerse, además del diagnóstico de la amnia obstructiva del sueño, se les puede iniciar la calibración o el uso de los aparatos de presión positiva, que ya están en aire, ayudando de esta manera a ser auxiliares en el tratamiento de la amnia obstructiva del sueño. Pero aquí vamos a hablar de qué efectos secundarios tiene esto. Aquí les muestra un paciente. Todo el tiempo que lo están ustedes viendo, desde aquí, ya está en apnea. Pueden contar el tiempo que tarda. Como ven, está acostado boca arriba. Aquí es cuando pudo respirar. En la parte, en esta diapositiva podemos ver, en la parte superior, el himnograma. Este es el registro de los episodios de sueño nocturno al largo de la noche. Esta vigilia, el sueño REM y cada una de las fases del sueño. Entonces, este es un episodio de una persona que tiene un ronquido y presenta apneas. Aquí tiene las apneas que presenta. Sobre todo en la segunda parte de la noche. ¿Por qué? Porque en esta parte es cuando tenemos mayor cantidad de sueños de movimientos oculares rápidos. Y eso nos lleva a mayor densidad de apnea y de hipoapnea. En la siguiente tabla vemos el número de eventos respiratorios de este paciente. Apneas obstructivas centrales y mixtas. El total de ambas es de 387 y está junto al cuadro clínico. En medicina en general, y estamos hablando aquí de una especialidad que es la de medicina del dormir, utilizamos el diagnóstico junto de este tipo de aparatos y de este tipo de unidades de sueño, conjunto con la clínica. Entonces, el paciente habitualmente con estas cifras nos debe dar una serie de síntomas. Por ejemplo, uno de ellos es la desaturación. En este tipo de pacientes vemos como la desaturación promedia, según el tipo de unidades, está entre 81 y 90%. ¿Esto a qué lleva? Lleva a un aumento de glóbulos rojos. Y era el famoso Pickwick, el síndrome de Pickwick, en donde Charles Dickens, se hablaba de un caballero, de un chofer, de un carretero, que se quedaba dormido. Y que tenía estas características de obesidad mórbida, de rosácea y de cuello corto, etc. ¿Cuáles son las repercusiones diurnas de la amnidad del sueño? Pues básicamente es una violencia diurna. Es decir, se caen dormidos cuando no deben de quedarse dormidos, porque su sueño está fragmentado. Fallas en la memoria, disfunción eréctil y ronquera y o disfonía. Esta es la escala de EVGOR. Es una escala tipo Likert, en la cual al paciente se le dan opciones. Y esas son las situaciones en las cuales las personas que llegan con más frecuencia dormidos tengan una nueva amnidad del sueño, sentado y en lectura, mirando televisión, sentado y en activo en lugares públicos, como pasajero en un vehículo de más de una hora, acostado en la tarde, sentado y charlando con alguien, sentado en calma después de comer y sin alcohol, y en el auto con los semáforos en el auto. Entonces aquí, ¿verdad? Se califica del 1 al 3 y es una formatoria. Y es una manera clínica de evaluar la severidad de una amnidad del sueño. Bueno, existen otros métodos en el laboratorio, como en la prueba de latencia de múltiples sueños, pero eso es para el consultorio. Las personas que duermen aumentan de peso, ¿verdad? Dormir de 6 o menos horas al día tiene un riesgo de obesidad, ¿verdad? Cuando se controló por factores de género y edad, en dos grupos, también se subió, se subió, se subió a aquellos que tenían un índice de masa corporal más alto, es decir, 27.7 versus 24.9 kilómetros cuadrados, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema o la explicación de esto? Bueno, además de que lo que se muestra aquí, que hay una mayor prevalencia de cáncer, etc., es que estas personas, en general, no producen hormona del crecimiento, tienen un problema en la producción de hormona del crecimiento. Este es un paciente típico de amnidad obstructiva del sueño, ¿verdad? Donde se puede ver el diámetro de su cuello, que es mayor de 50 centímetros. Además, pueden ver ustedes que tienen en las mejillas unas rosáceas, ¿verdad? Lo que estás traduciendo es policitemia, ¿no? Aquí está de cuerpo completo, vean el abdomen, y esta persona, ¿verdad?, está utilizando ya, como pueden ver ustedes ahí, un aparato de presión positiva para corregir parcialmente los episodios de amnidad obstructiva o del sueño. Esta es una gráfica donde se puede ver, ¿verdad?, un imunograma típico, decíamos que tienen aquí las fases de sueño, aquí, las fases de sueño, aquí es como está colocado el cuerpo. Y noten que en la segunda parte de la noche hay mayor cantidad de sueño REM, ¿sí? Esto es la saturación de oxígeno promedio, 97% en este paciente, y algunas hipopneas moderadas, ¿sí? Sin embargo, este es el imunograma de un sujeto con amnidad obstructiva del sueño, con amnidad obstructiva del sueño, vean la gran fragmentación del mismo, sobre todo cuando en la segunda parte del sueño, del episodio nocturno del sueño, tenemos sueño morto, y vean la cantidad de episodios de apnea que tiene el sujeto. Y además, aquí se detuvo los eventos respiratorios, porque es un procedimiento que se hacen los laboratorios de sueño, en la segunda parte de la noche, ¿verdad? Se les coloca ya el sistema de presión positiva, ¿verdad? Y se puede ver la diferencia entre esta y aquí. Sigue habiendo eventos respiratorios, pero son mínimos, y sobre todo se corrige, se corrigen algunos aspectos, tanto de la respiración, ahora, hago la observación de que aparecen también este, movimientos de pierna. Es una cosa que ocurre simultáneamente con los pacientes que tienen amnidad de sueño, presentan movimientos de piernas en el sentido de que hay toda una movilidad corporal para intentar respirar, y esto lleva a que tengan micro despertares. Si una persona que tiene varios años con amnidad de sueño, ya no se percata de cuántas veces se despierta, quizá alguna, ¿no? Realmente los que pasan arriba de 60 años o sus 30 años, sí se dan cuenta de que además se quedan despiertos, porque les da miedo volverse a quedar dormidos y ahogarse. En esta diapositiva les muestro un estudio en donde se con pacientes con obesidad mórbida pre y postoperatorios y los niveles de hormona del crecimiento que aumentaron, ¿verdad? en ellos aquí es pre cirugía bariátrica y aquí es postcirugía bariátrica y en el estadio del sueño delta es donde esta hormona se libera. Sí, ya les decía anteriormente que la hormona del crecimiento en las personas adultas tiene un factor movilizador de lípidos y entonces una persona obesa que no puede movilizar sus lípidos pues tiende a acumularlos. Además, ¿verdad? la 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 saturación de oxígeno está está muy por debajo de 80 como decíamos en personas con la hormona obstructiva severa lo cual se muestra eso es un ejemplo de una manera obstructiva central y aquí digo perdón una manera obstructiva prolongada en donde vean ustedes todo lo que dura y empieza a haber movimientos tanto de abdomen como de torso estas son las cintas que se colocan en el laboratorio de sueño para poder evaluar este ahora otra cosa que quiero que vean es que el corazón ¿verdad? cuando está sujeto a una amnia entra en un estado de bradicardia tan pronto como se compensa esto al salir de la amnia es decir viene una taquicardia y a veces en esas taquicardias si hay algún problema en el músculo cardíaco es cuando hay problemas disquemia o problemas que pueden llevar a la muerte o sea la amnia obstructiva del sueño es una de las enfermedades del dormir que pueden causar la muerte es un objeto normal que presenta ronquidos si está en alguna posición este y no tiene otra cosa más que los ronquidos no hay cambios en el flujo de aire y es una amnidad central la diferencia por eso ponemos las bandas en tórax y abdomen y ponemos un oxímetro digo un este medidor de flujo nasal que mide la la entrada y salida de aire la temperatura del aire cuando entra y sale entonces estos movimientos respiratorios nos están indicando en este caso particular que desciende la respiración y ni siquiera hay movimientos de tórax y abdomen para echarlos a andar este tipo de amnia es frecuente en problemas neurológicos en niños prematuros pero es también frecuente que se observa combinada con la amnia obstructiva de sueño y la amnia central cómo podemos sospechar que una persona puede estar teniendo amnia obstructiva de sueño bueno obviamente si tiene mayor de 40 centímetros su cuello un índice corporal mayor de 25 este y esto lleva a un mayor riesgo de amnia obstructiva el cálculo de índice de masa corporal es el peso ideal si calcula dividiendo tu peso en kilogramos entre tu altura en metros cuadrados peso en kilogramos altura y este es más o menos lo que podríamos llamar ya una obesidad de morbida arriba de 35 unidades si 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 que ahorita vamos a estar aquí si 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 Gracias. 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 Entonces, obviamente hay una variación entre hombres y mujeres, sobre todo con lo que respecta a la masa muscular y la grasa córpura. Uno de los síntomas diurnos, diurnos y nocturnos, llamémosle, por los que llegan los pacientes, sobre todo varones, a mi consulta es por la disfunción eréctil las personas que padecen apnea obstructiva del sueño tienen disfunción eréctil la mayoría los que tienen mucho tiempo y no tienen que ser mayores de 60, 70 años ¿verdad? el problema es básicamente que hay una elevación del CO2 y esto tiene un problema con la síntesis de testosterona que además se libera durante parte del sueño mor ¿verdad? y al no haber sueño mor, porque en esta fase del sueño mor recordemos que hay una baja del tono muscular en general corporal hay una atonía muscular y esto hace que los pacientes con la enfermedad de sueño tengan más severidad de la misma entonces elevación del CO2 sanguíneo ¿verdad? y la baja de síntesis de testosterona esto es igual a que el paciente tenga bajo deseo sexual pero además dificultades para para el mantenimiento de la erección ¿verdad? que es además refractario a todos los medicamentos que se usan para fines para estos fines una vez que se usa el aparato de presión positiva y que se obtiene una buena adherencia terapéutica este tipo de problema se supera entonces la disfunción de la erección se asocia a un déficit de testosterona que se ha medido pues además esto lleva a la baja del deseo sexual dificultades para mantener la erección y esto lleva en muchos casos a problemas de pareja a mí me ha tocado problemas con profesionistas que llevan a sus esposos a la consulta me he dado un poco con la idea de que yo les diga a ambos que el problema no es la infidelidad puede no me no me ataría la mano al juego para decir que el señor no es infiel pero bueno esta no se ve una como una condición poco probable ya que presenta este problema de baja del deseo sexual si entonces algunos algunos casos se voltea el doctor me ha tocado algunos doctores y le decía a esa mujer ya ves ya ves que no es que te está engañando entonces la disfunción eléctil mejora bastante con el uso adecuado de CIPAP y la baja de peso en ocasiones se puede auxiliar con la aplicación de testosterona trasdérmica por un tiempo y la terapia familiar porque claro esto no es cuestión de creencia es cuestión de que hay una base científica y hay que explicarla pero sobre todo hay que ver porque la primera explicación que a la mujer si le ocurre es que el hombre le es infiel tener amnidad de sueño no es algo menor si es una de las condiciones de la medicina del dormir más serias si es causa de accidentes musculares cerebrales de problemas de arritmas cardíacas de disfunción eréctil como ya vimos y de fallecimiento prematuro no solo es que ronquen ya les he comentado todo mundo roncamos sino que hay una afectación este en el colapso de las vías respiratorias prolongada esto puede ocurrir por varios días o varias noches y a fin de cuentas hay una solución para esto que es la atención con los médicos especialistas en medicina del dormir del cual yo además de ser psiquiatra hice la especialización en medicina del dormir en el hospital Henry Ford en el hospital el Henry Ford hospital en Detroit Michigan ustedes sus órdenes este es mi teléfono para el consultorio y este es mi correo electrónico y fue un placer estar con ustedes en el correo también me pueden poner dudas y me pueden plantear si les interesa una consulta para evaluación de su problema respiratorio no nada más de la manera de sueño también de otros problemas respiratorios gracias no nada más no nada más no nada más no nada más